No puedo vivir con tantas preocupaciones Un futuro inseguro, llévate para el pueblo No puedo vivir con esos pensamientos Quiero ver a todos, me quedan campeando Para el pueblo, para el pueblo Para el norte, nacional y para el norte Para el norte, nacional y para el norte Quiero invitar, no puedo vivir con eso Una inquietud, una vida en el centro ¡Hispalos! Para el norte, nacional y para el norte Para el norte, nacional y para el norte ¡Portomás! ¡Portomás! ¡No hay salida! ¡Paticián! ¡Aquí la limpa el hora! ¡Aquí la limpa el hora! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!